10 poetas, 10 poemas, poemas en clave, episodio Animal de Invierno, José Guatanave. Otra vez es tiempo de ir a la montaña, a buscar una cueva para hibernar. Voy sin mentirme, la montaña no es madre, sus cuevas son como huevos vacíos donde recojo mi carne y olvido. Nuevamente veré en las faldas del macizo vetas minerales como nervios petrificados. Tal vez en tiempos remotos fueron recorridos por escalofíos de criatura viva. Hoy, después de millones de años, la montaña está fuera del tiempo y no sabe cómo es nuestra vida ni cómo acaba. Allí está hermosa e inocente entre la neblina y yo entro en su perfecta indiferencia y me ovillo entregado a la idea de ser otra sustancia. He venido por enésima vez a fingir mi resurrección. En este mundo pétreo, nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo y me tocaré. Y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña. Animal de invierno, José Guatanave. Voz, música y edición Leandro Forti.